La tarde de este sábado 14 de mayo se llevó a cabo con gran éxito en la explanada del Parque El Calvario un emotivo festejo en honor de los niños, niñas y mamás mixtiagualenses. Este evento fue organizado por el programa Avivamiento Juvenil de TV Mezquital en coordinación con el Centro Cristiano Libertad, con el principal objetivo de brindar a los asistentes un momento de alegría y sembrar una semilla de amor y paz en sus corazones de parte de Jesús. Como parte del programa que pudieron apreciar los asistentes, se contó con la participación de un grupo de alabanzas donde con emotivos cantos expresaron su profundo amor a Jesús. Asimismo, se tuvo la participación estelar del payasito Leito Quepaique, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, quien hizo pasar momentos de diversión a los pequeños, regalándoles un mensaje para fortalecer los valores, la unión familiar y su fe en Dios. ¿No sería injusto darle regalo al equipo 2 y el 1 nada? Yo creo que lo más justo es que hagamos un empate, ¿están de acuerdo? ¡Sí! ¡Empate! ¡Nadie gana, no hay regalos! ¡Empate! ¡Nadie se le va a dar! ¡No, no, Alejo! ¡No, así no! ¿A poco se quiere un regalo? ¡Sí! ¡A los que están bien sentados! Les voy a decir algo nomás. Que sí les queremos dar regalos, pero desde que yo supe que iba a venir de nueva cuenta aquí al estado de Hidalgo, yo dije, me voy a traer regalos. Es más, les vamos a dar la oportunidad de escoger. De regalo traigo un regalo pequeñito. Si no quieren eso, traigo algo mediano. Si no quieren eso, traigo algo un poquito más grande. O si no quieren eso, traigo el de ¡Oh, my God! ¿Quieren el regalo pequeñito? ¡No! ¿El medianito? ¡No! ¿El que es un poquito grande? ¡No! ¿Entonces cuál quieren? ¡No! ¡El de ¡Oh, my God! Este evento dio inicio en punto de las 5.30 de la tarde, donde además se regalaron diferentes obsequios a los niños y niñas, así como a las mamás que se dieron la oportunidad de vivir esta fiesta. Al finalizar, todos los ahí presentes se pudieron tomar la fotografía del recuerdo con leíto y llevar a casa un mensaje fraterno para que lo reflexionen con sus familias y fortalecer los lazos de armonía. Como rey y salvador, tu pasión por rescatarme, mis heridas del sanor, Jesús, 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 Jesús. Desde el principio, tú me amaste, oí tu dulce voz. Tú me amaste, me abrazaste, cuando tu amor y salvación, Jesús, 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 Jesús. ¡Hola, hola! Yo soy Zucuante, el payaso, leíto desde la ciudad de Guadalajara, México. Feliz de poder estar con toda la gente bonita de Mixiaguala, pues tuvimos un evento padrísimo en donde festejamos a los niños, a mames, pero sobre todo, aprendimos de las maravillas de Dios. Gracias a todos los que se dieron cita y también participaron de este padrísimo evento. ¡Que Dios les bendiga! ¡Besitos y saludos para todos! ¡Mórtense bien, cuídense mucho, obedezcan a papá Dios! ¡Bendiciones! ¡Papá! ¡Bendiciones! No hay nadie saldero, soy comparante en majestad, al que vive por siempre, al que yo soy, al que vive por siempre, al que yo soy, al que vive por siempre, al que yo soy. Imágenes e información de Oscar Resendiz para Mezquital al Día.